Era un mensaje importante y un mensajero tan fiel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro primer día de la novena al Arcángel San Gabriel Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén San Gabriel Arcángel, te venero como ángel de la encarnación Porque Dios te destinó de manera especial para llevar los mensajes sobre el Dios Hombre a Daniel, Zacarías y a la Santísima Virgen María Concédeme un amor tierno y devoto para el Verbo Encarnado y su Beatísima Madre Te venero también como fuerza de Dios, porque comunicas la fuerza divina y el consuelo Y fuiste escogido para fortalecer a los fieles de Dios y para enseñar verdades importantes Te pido una gran fuerza de voluntad para aspirar a la santidad Renueva mi ánimo y consuélame en los problemas, pruebas y sufrimientos de la vida diaria Como consolaste a nuestro Salvador en su agonía, a María en sus dolores y a José en sus pruebas Pongo mi confianza en ti San Gabriel, te pido especialmente este favor Pídase el favor que se desea Por tu amor sincero, por el Hijo de Dios hecho hombre y por su Santísima Madre Te pido intercedas por mí, para que mi petición sea concedida, si es la voluntad de Dios Ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Dios todopoderoso y eterno, tú que escogiste al Arcángel Gabriel De entre todos los ángeles para anunciar el misterio de la encarnación de tu Hijo Concédenos generosamente a los que le honramos aquí en la tierra Gozar los beneficios de su patrocinio en el cielo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Día primero El ángel Gabriel es mencionado por primera vez en la Sagrada Escritura En el libro de Daniel Cuarto profeta de los llamados mayores del Antiguo Testamento Procedía este de la tribu elegida de Judá Y era descendiente del mismísimo Rey David Llevado por Nabucodonosor en cautiverio a Babilonia Junto con su pueblo Se convirtió en uno de los hombres de confianza Tanto de este Rey como de su sucesor Primeramente en Deuteronomio El Arcángel aclara al profeta El sentido de una visión De carácter eminentemente apocalíptico En la cual se sugiere La gran confrontación entre el Mesías El ungido de Dios Y el macho cabrío De características satánicas A quien Por los pecados del pueblo Le será concedido Un poder tal Que llevará a la abolición Del sacrificio perpetuo del Templo Santo de Dios Y a la desolación Gabriel Se presenta para situar La visión Con una admirable claridad En el marco de hechos históricos Que se sucederán a lo largo De varias civilizaciones Despojando las imágenes Premonitorias de cualquier sentido Mítico o arbitrario Dios Habla enviando En calidad de mensajero A su Arcángel Para anunciar No solo el futuro del pueblo de Israel Sino su intervención viva Tanto en la historia de este Como en la del mundo La cual Ha tenido lugar verdaderamente Aún más digno De la asombrada Reverencia del creyente En el pasaje de Daniel Cuyo contenido mesiánico Es altamente significativo En un tiempo determinado E históricamente establecido Israel goza Con el advenimiento De Cristo Quien afirmará Su nueva alianza Con muchos Durante una semana Para permitir Posteriormente La abominación De la desolación La cual durará Hasta la consumación Y el fin del mundo Como se ve De entrada Dios le asigna Al Arcángel Una misión Privilegiada La misma Que retomará En los comienzos Del Nuevo Testamento La de dar A conocer La llegada Del Mesías Largamente Esperada También Prevista En otros textos Proféticos Pero nunca Con tanta precisión Como aquí Meditemos Con detenimiento Sobre los inmensos Dones recibidos Por Gabriel Los que Difícilmente Caben En la imaginación Humana Su presencia En la corte celestial Es deslumbrante Su amor A los hombres Mayúsculos Su humildad Soberana A Daniel Le pide Que no se arrodille Ante él Es el ángel De la promesa De la redención Quien consuela Al pueblo sumido En la tribulación Anunciando El mayor De los bienes Dios se hace Hombre Para liberarlo Del pecado En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén En honor A las tres personas De la Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo A la Santa María Virgen Y al bendito Arcángel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Letanías A San Gabriel Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre del Cielo Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres Un solo Dios Ten piedad De nosotros Jesús Rey de los ángeles Ten piedad De nosotros María Reina de los ángeles Ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Ruega por nosotros Fuerza de Dios Ruega por nosotros Maestro de las naciones Ruega por nosotros Ángel de la encarnación Ruega por nosotros Mensajero de la revelación de Dios Ruega por nosotros Portador de la buena nueva de la redención Ruega por nosotros Ruega por nosotros Embajador fiel de Dios Para Zacarías y la Virgen María Ruega por nosotros Fiel siervo de los ángeles Fiel siervo del hombre Dios Ruega por nosotros Amigo y consejero de la madre de Dios Ruega por nosotros Guía y auxilio de San José Ruega por nosotros Maestro y soporte del profeta Daniel Ruega por nosotros Patrono de los padres y maestros Ruega por nosotros Guía para la unión con Jesús y María Ruega por nosotros Consolador de los que sufren Ruega por nosotros Fortaleza de los débiles Ruega por nosotros Santo Patrono de los medios de comunicación Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Para que seamos dignos De las promesas de Cristo Oremos Dios Padre nuestro Que de manera maravillosa Diriges las obras de los ángeles Y los hombres Haz que aquellos Que te sirven constantemente En el cielo Guarden seguras nuestras vidas De todo daño en la tierra Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Oh bendito Arcángel Gabriel Emisario poderoso Y amoroso De la misericordia divina En la encarnación A ti Que tan cerca estás De las tres personas divinas Padre, Hijo Y Espíritu Santo Participando Tan plenamente De su insondable sabiduría Nos dirigimos Esperanzados Te suplicamos Que continúes Fortaleciéndonos Con la promesa De la redención Ya cumplida Por el Señor En todos sus espíritus Puros y santos De la iglesia triunfante Para que alcancemos Las dichas celestiales De que gozan ellos Sé consolador A luz de Dios En nuestras tribulaciones Y sufrimientos Como lo fuiste Para el mismo Verbo divino A quien serviste Con total entrega Como en algún momento Cuya fecha Solo Conoce el Padre eterno Se cumplirá también La desolación Que anunciaste Te encomendamos Desde ya Nuestras vidas Y las de las futuras Y las de las futuras Generaciones A ti Bendito San Gabriel Que eres la fortaleza De Dios Y por tanto Nuestra fortaleza Ya que Él Se ha dado Todo a los hombres En la cruz Te rogamos Venir En nuestro auxilio Para que podamos Dar amoroso Testimonio De la verdad De la encarnación De la Eucaristía Bajo las órdenes De María Santísima Y San Miguel Arcángel Tu hermano En el gran grupo De los siete espíritus Bienaventurados Amén Nos disponemos Para la bendición Con el Santísimo Bienaventurados Bendigamos al Señor Era un mensaje Importante Y un mensajero Tan fiel Dios a María Le habló en Nazaret Por tu palabra Gabriel